Hola ambiente, muy buenas tardes, días, noches en el país que te encuentres. Estamos recorriendo las ruinas de Pori, capital de Colombia por 24 horas durante la época libertadora, sobre los años 1819. De hecho se dice que en Pori, Casanare fue donde nacieron los lanceros. Otros dicen que se fue en Tame Arauca, por eso lo llaman la cuna de la libertad. Pero la mayoría coincide en que Pori es la capital, o fue capital de Colombia, y a la vez es cuna de los lanceros. Esos héroes que ganaron en la batalla de Boyacá y le dieron la libertad a la Gran Colombia. Gran Colombia integrada por cinco naciones, hermanas, hoy en día algunas son contrarias, pero lo importante fue lo que hicieron nuestros libertadores, nuestros héroes de la independencia. Un poquito de Pori Casanare. 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 ¡Gracias!